¡No hay no! ¡No hay no! Estamos concentrados con las trabajadoras y los trabajadores del Hotel Palace, que están aquí diciendo que no al ere. Este hotel, que está en manos de un fondo buitre de la cadena Marriott, está aplicando un ERTE que se lleva la mitad de la plantilla por delante, que además sabemos que lo que quieren hacer es despedir a los trabajadores actuales, que seguro que tienen un convenio mejor y tienen una mayor antigüedad para externalizar los servicios, meter trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras, que van a ganar un 40% menos, y desde luego así mejorar sus pingües beneficios.